¿Ustedes han jugado alguna vez a ser detectives o se han imaginado de pronto disfrutando de las comodidades de la realeza británica mientras tratan de descubrir sus secretos? Pues yo sí. Hoy vamos a hablar de Mordecai. Yo soy Marta Leal. Bienvenidos a este alucine. Lord Mordecai es un comerciante de arte que está en una difícil situación económica. Por suerte el servicio secreto inglés lo contrata para ayudar a recuperar una pintura que esconde un valiosísimo código que es la clave para recuperar un tesoro escondido nazi. Esta historia es una adaptación de una comedia negra británica. Tenemos a Gwyneth Paltrow, Paul Bethany y Anne McGregor entre los actores, pero el atractivo principal es el protagónico de Johnny Depp, que nos tiene acostumbradísimos a sus personajes carismáticos y divertidos y además es el productor de la película. La escenografía y el vestuario se lucen en manos de Sarah Wan, conocida por las hermanas Bolena y Ruth Mayers, conocida por la brújula dorada. Esta es una comedia fácil, llena de enredos, situaciones graciosas, aunque desafortunadamente no ha llegado a tener el éxito esperado en la taquilla. Una película para todo aquel que disfrute de los personajes y las ocurrencias de Johnny Depp. ¿Quieres seguir conectado con nosotros? Suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale me gusta, síguenos en Facebook y compártelo con todos tus amigos en las redes sociales. ¡Esto es Alucine! ¡Adiós! Gracias por ver el video.